¿Qué pasó con la boda? Queda con pena de la novia, yo te quiero contar. Y del oficial, el oficial que estaba ahí, pero persiguiendo ahí al novio. Ahí está la novia, Anabel, mira. ¿La novia? ¡Ay, la novia! ¿Qué pasó, reina? ¿Qué pasó con el novio? ¡Ay, Anabel! ¡Ay, mamita! ¡Ay, aquí estoy! ¿Sabes qué? No puede ser posible que no me pueda casar, oiga, ¿sabes qué? Mira, la policía lo que le pasó, sabe, parramaba ahí de azote. ¡Ay, novia! Bueno, oiga, ya sé que se parramó, aparece oficial. No le encuentro a mi novio, oiga, se escapó, señora Anabel. No puede ser que me pase esto, ¿sabes qué? Segunda es que me quiero casar y segunda vez que me detienen en la boda. No puede ser posible. ¿Será por mi apellido? ¿Cuál es su apellido? Mérida. ¡No! Escúcheme, no es tiempo. No es tiempo de casar. ¡A las nueve llega! No, o sea, pero esa es mi segunda apellida. Le va a llover. Yo no doy el clima, pero le estoy avisando que le va a llover. Yo no soy la chica del clima, pero hoy le llueve porque le llueve. Prima, calmate, prima. ¿Sabes qué? Más bien, vení a ayudarme porque la torta, decíte vos que la hizo el policía porque tuve que alimentarlo. No, papá, no hay mi esposo oficial, ¿qué vamos a hacer? Hay que buscarle más. Ayúdenme. Ayúdenme. Vení acá, vení acá, hacerte cargo. ¿Sabes qué? Yo le cuento que no teníamos muchos invitados, la verdad. En realidad, todos mismos nos fallaron. Pero ¿sabes qué? Yo por favor quiero casarme, en serio. Como le digo, ya es mi segunda sketch y nada. No puede ser posible que me hagan esto, que no me puedo casar. Estoy triste, estoy desolada, estoy necesitada. Digo, estoy enamorada. Vení acá, apura. Tráigalo rápido. Mira, sacá de ahí tu bolsillo lo que tenés, mira. ¿Qué tenés ahí? Sacá, sacá. Es para cuidarte siempre, mi amor. Escúchame, ¿por qué no te querés casar conmigo? Pero es que, oficial, yo solo quería casarme por la plata. ¿Cómo por la plata? Eso es ridículo, eso es ridículo. ¿Qué te haces si no tenemos plata? ¿No tenés plata? No. Porque si la restané, por favor. 30 años. Yo estaba en la riña, estaba en la matrimonio. ¿Sabes qué? Que se lo lleve, lléveselo, lléveselo a sus gallos también. Que te paran ahí en la riña de gallos todo el día. Y sabes que ya me cansé de vos, desgraciado. Por favor, a todos aquellos que estén solteros, me pueden buscar, ya saben. Mi nombre es Cecilia Martínez Mérida. Me pueden buscar en Facebook. Tengo la prueba negativa de COVID. O sea, estoy limpia, digamos. O sea, que ya saben, la cualquiera al querer matrimonio ya está todo metido, todo apagado. Es nomás llegar y decir, acepto. Pero convénzalo al novio, Cecilia. Dígale, si quiere a la riña, riña va a tener en el matrimonio. ¿Seguro? No, ¿sabes qué? Este es más feo que aductarse dentro del barbijo, te digo. Ay, horrible, horrible, horrible. Que me haya cansado igual, no importa. Oiga. Qué mal gusto. Pero, ¿sabes qué? Espere con paciencia. Me da pena. Se va a despeinar su vestidito, se le va a fregar. Su tiara, mirá. Su tiara, válido. Por eso, para editar escenas como estas, o como las que vimos en la vida real, hay que portarse bien. No hay otra. No sé qué parte no entiende de qué hay que portarse bien. No hay que salir ahora, no hagamos fiesta, hay que cuidarnos, por favor.